La tragedia de Sa Pereira ocurrió el 25 de febrero de 1978. En la tragedia se implica en un tren de pasajeros, identificado como Estrella del Norte, realizando el servicio de San Miguel de Tucumán, Retiro. El segundo implicado es un camión Ford F600 modelo 1976 que llevaba una carga con 25.000 kilogramos de grasa comestible y latas. El hecho ocurrió a las 7.22 de la mañana cuando el Estrella del Norte se acercaba a un paso a nivel, en el cual sin advertir la señal sonora, cruzaron un ómnibus de larga distancia y dicho camión. El Estrella del Norte impactó con el camión y salto de las vías, y los dos coches del centro se incrustaron entre sí. Inmediatamente, los habitantes del lugar y varios de los pasajeros del tren colaboraron en las tareas de ayuda. En las tareas de rescate hubo policías y bomberos que iban llegando desde San Jerónimo, Esperanza, San Francisco, Rafaela, Gálvez, Rosario, Santa Fe, Paraná y otras poblaciones vecinas. En esta tragedia hubo 55 muertos y 56 heridos, llegando al segundo puesto de las tragedias ferroviarias argentinas más graves, colocándose por encima de la tragedia de Once y por detrás de la tragedia de Benavidez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!